Hay muchos temas que viene acumulando la agenda política. Bueno, yo estuve reunido con los dirigentes de la Asociación Rural, con la gente que está, por supuesto, detrás de esta expo esta semana. Ellos lo han hecho con las principales personalidades políticas, lo hacen habitualmente. En un marco de relaciones entre el gobierno y empresarios que venía con bastante tensión, a pesar que ayer estuvo el presidente Mujica, fue una reunión muy abierta, ¿cómo ves el relacionamiento entre los empresarios y el gobierno hoy por hoy? Con preocupación. Porque creo que lo más importante en esto es tratar de tener siempre una buena relación entre todos. No dividir el Uruguay entre los que uno considera que son buenos y los otros que consideran que son malos. Y creo que venía de un tiempo esta parte una especie de división entre unos y otros. Y me parece que eso no es bueno. El Uruguay necesita el esfuerzo de todos, de quienes están en el gobierno, de quienes están en la actividad privada. Y los veía con preocupación. Y esos fueron los temas que pusimos arriba de la mesa. Y que ya había estado arriba de la mesa la semana pasada cuando fuimos con la Comisión de Industria del Senado, que me toca presidir este año, a la Cámara de Industria. O sea, justamente eso, si yo discrepo con usted, Nicolás, o usted conmigo, no tenemos por qué ser enemigos, sino que es lo normal en la vida humana que exista en esa discrepancia. Hay varios capítulos que hacen a esa agenda empresarial. Por un lado, el informe de las cámaras empresariales, que fue muy duro por la preocupación por la competitividad. Luego llegó este informe del Fuerzo Condito Global respecto a Uruguay. Bueno, efectivamente está con problemas de competitividad. Sin embargo, hay una agenda muy intensa e importante de inversiones, los temas de la energía, inversiones industriales que se siguen acumulando, por suerte. Es decir, como que, si bien hay una preocupación, el Uruguay como que sigue andando. ¿Cómo lo ve? Hay dos preocupaciones en el mundo. La primera, que dure. Tenemos que hacer que siga. La segunda, que llegue a más gente el crecimiento económico. Esas son las dos. En momentos en que uno tiene crecimiento económico, son las dos metas que tiene que plantearse, que dure y que, sobre todo, llegue a más gente. Y ahí hay algunas, usted sigue la parte económica, hay algunas alertas que se están prendiendo. El anuncio Bernanke en Estados Unidos, que, fíjese que dijo que quizás en un futuro van a dejar de hacer lo que están haciendo y ya provocó una suerte de retirada de capitales de los países emergentes. Uruguay está en una situación muy buena, pero no tenemos que desconocer la situación internacional. ¿Y qué es lo que pasó en los últimos tiempos? Al bajar mucho las tasas de interés en los países desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, los capitales buscan donde, aquellos lugares donde hay mayor rentabilidad. Un país como Uruguay, con investment grade, con una cantidad de cosas, es atractivo. Pero si cambia y empiezan a subir las tasas de interés en esos países, los capitales van a ir a buscar aquel lugar. Entonces, ¿cuál es el desafío ahora? Mantengámonos competitivos para que sigan llegando y se mantengan. Ese es un poco el desafío. Y seguramente muchas personas conocen temas económicos, el tema de la competitividad, pero para el ciudadano, ¿qué es esto de la competitividad? Hablamos de la capacidad que tiene la economía uruguaya, justamente seguir creciendo en el largo plazo, de poder conquistar mercados, y por supuesto avanzar en etapas de desarrollo de la economía, ser más innovadora. ¿Dónde ve usted que están las trabas para esto? Yo creo que está el informe ese del Foro Económico, que es muy claro. Para que lo entienda el oyente, competitividad significa que, por ejemplo, tengamos, cuando entramos a la cancha, tengamos posibilidades de jugar y ganar. Vamos a hacerlo. En la economía es lo mismo que en el fútbol. Es decir, si nosotros tenemos jugadores gordos, que no están entrenados, que no practican, y creemos que pese a eso vamos a seguir funcionando bien, estamos equivocados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los economistas y los gobiernos? Lo mismo que hace el maestro Tabárez, pero respecto a la economía. Es decir, si es donde estamos fallando. A mí me tocó interpelar al Ministro de Economía en marzo de este año, y este fue uno de los temas. Ustedes se acuerdan de cuatro temas. Dólar y competitividad fue el primero. Inflación, déficit fiscal, doble conducción económica. Y en la competitividad se manejan 113 índices, está en ese estudio del Foro Económico Mundial, y ahí está claramente identificado lo que estamos retrocediendo, claramente. El tamaño del mercado, no podemos hacer nada sobre ese índice. Pero hay otros sobre los que sí no estamos trabajando bien. Creemos nosotros, se enojó en su momento el Ministro de Economía cuando hicimos el énfasis en el valor del dólar en el Parlamento. Pero no solamente dólar la competitividad. No, no solamente es el dólar, pero lo que estaba pasando con el dólar estaba influyendo en la competitividad. Se enojó, pero después hizo lo que entendimos que había que hacer. Porque el dólar estaba a 18 y hoy... Con el cambio de la política monetaria. Sí, claro, lo hizo. Y creo que fue un buen alerta. La gente interpretó esa interpelación de forma positiva. Y fue lo que le dijimos cuando empezó la interpelación al Ministro. Le dijimos, mire, nosotros venimos a hacer una interpelación positiva para aportar, para señalar y discutir con usted los temas. Y así fue. Y no le digo nada a lo del déficit que se puso arriba de la mesa, lo de la competitividad, y lo de la inflación, que es otro elemento que hay que prestarle mucha atención. Relacionamiento entre gobierno y empresarios que ha tenido estas tensiones. Y también, por supuesto, el gobierno ha tenido tensiones con los sindicatos, sobre todo en el sector público, por los temas de la remisión de cuentas, etc. ¿Cómo ha visto el derrotero del gobierno en ese sentido? Porque, claro, si bien hubo algunos aumentos que se han otorgado, algunos adelantos, básicamente el gobierno ha intentado contener el gasto y eso le ha costado mucho en materia de relación con los gremios públicos. Yo creo que hay un nuevo concepto a aplicar en materia de relacionamiento laboral, que es la productividad. Y en eso es vital. ¿Qué es la productividad? Es decir, si se genera más, se tiene derecho a ganar más. Pero hay que atar uno con lo otro. Y eso es quizás el concepto que tenemos que encarar en estos momentos. Ha habido una etapa importante de recuperación salarial y ahora viene el momento de crecimiento. Cuando se crece, tenemos que crecer todos, se tiene que distribuir a todos, no a un grupo. En el caso del gobierno, el problema que hay, quizás hoy en día, y del que no hablamos, es la calidad del gasto. Es decir, donde hay para trabajar mucho es en mejorar la forma en que el Estado gasta en cuanto a sus resultados. y de eso no hemos hablado y tenemos que hablar ahora. Y hablando de eso, justamente, ¿dónde ve que están los puntos más críticos en esa calidad de gasto? Digo que acá se habló muchas veces de, en el Uruguay se habla de achicar el Estado, de agrandar el Estado, de todas esas discusiones que yo no quiero dar. Yo creo que hay que hablar de la gestión del Estado y de la medición del resultado del Estado. Esa es la pantalla que tenemos que ver porque ya estamos todos de acuerdo. Y eso es lo que no hay. El año pasado trajimos al Ministro de Educación y Cultura, también al Senado, y el Ministro de los Logros me dijo estamos por iniciar en la educación el presupuesto por programa. ¿Sabe cuándo se estableció el presupuesto por programa en el Uruguay? ¿Cuándo? En la reforma constitucional del 67. 67. ¿Saben lo que está en el mundo hoy? El presupuesto por gestión. El por programa está bien, pero hay que dar el paso por gestión y la medición de la gestión por el resultado. Es gestión por resultado. ¿Qué es lo que sucede? Se lo pongo un ejemplo que usted lo va a entender. Y el oyente. Si usted gasta tres veces más en seguridad, ¿qué tendría que pedir? Tres veces más de eficiencia, por lo menos. Mejor seguridad. Si usted gasta el doble en ACE y tiene 400.000 usuarios menos, ¿qué es lo que usted tendría que estar midiendo? El resultado de gastar más y atender menos usuarios porque los otros los pasó el sistema de mutualistas. ¿Tiene el doble mejor de salud? ¿Tiene el doble o el triple mejor seguridad? ¿Tiene el doble o el triple de mejor educación que está invirtiendo esas cifras más? No. Entonces, me parece que el desafío hoy cuando hablamos de esto no es ni más impuestos que si se necesitan se van a tener que poner, pero no es el desafío. No es el desafío tampoco decir que yo voy a aumentar el gasto o el Estado va a asumir o voy a exigir al Estado. No, el desafío es hablar de qué nos está dando con esta enorme inversión de la plata de todos los uruguayos y el Estado de los uruguayos. ¿Pero usted no descarta que tiene que haber un esfuerzo mayor en algunas áreas? Decía recién, bueno, si hay que poner un impuesto hay que ponerlo. Bueno, yo, a mí cuando me hablan de nuevos impuestos creo que lo que, mi respuesta siempre es la misma. Dígame qué está haciendo con los impuestos que he cobrado y con la plata que obtiene los impuestos que he cobrado. Warren Buffett, el empresario este norteamericano, lo fue a ver a Obama el año pasado y Obama le iba a poner más impuestos. Yo no quiero decirle que estoy de acuerdo. Pero pide una sola cosa. Quiero saber qué va a hacer usted con esa plata. Es decir, ¿en qué la va a gastar? No se la gaste un funcionario público, no se la gaste ni de la guerra. Es decir, yo digo lo mismo. ¿Se va a poner más impuestos para qué? Y sobre todo, con esta plata que usted está recaudando, ¿se va a comprar aviones para viajar? Digo, se compró 500.000 dólares el presidente de Ancap un avión. No, no. O el presidente de la República se iba a comprar dos aviones de 2 millones de dólares. Hicimos el alerta, le dijimos, no. O la señora de Antel va a hacer un estadio de básquetbol en 40 millones de dólares. Ahora, si usted me dice, mira, es para mejor educación, es para mejor seguridad, para mejor vivienda. Ah, aquí estoy. Anóteme. Ahora, para aumentar gastos o cargo de confianza, ahí no me cuente. Entonces, ha citado ejemplos de empresas públicas. ¿Le preocupa especialmente el tema de empresas públicas? Sí, claro. Porque el déficit fiscal del año pasado, que fue un déficit fiscal muy grande, de casi 3%, 2,8, 1.350 millones de dólares, gran parte de la explicación se debe a la mala gestión de las empresas públicas. Saco a UTE. También no hace claro la seca importante. Porque por la seca, si quiere, creo que UTE es una empresa que ha trabajado muy bien estos años, sin lugar a dudas, es muy eficiente, pero creo que las otras empresas públicas, entre Antel, que no aportó todo lo que tenía que aportar, y Ancap, que dio unos déficits muy grandes, no. La discusión política sobre impuestos siempre es relevante, más allá de que a veces puede tener mucho tecnicismo, pero el otro precandidato a Partido Colorado, Amorim Valle, ha dicho que el IRPF es un mal impuesto, lo ha cuestionado muchísimo. ¿Usted no tiene una posición parecida? ¿Cómo ha visto esto de que son, cada vez más, los impuestos directos que se pagan? Y bueno, el gobierno está intentando, ciertamente con demora, bajar los impuestos indirectos, ¿verdad? Bajar el IVA, que eso se va a plantear en los próximos meses. ¿Sabe lo que tiene malo esto? Que cuando trajeron el tema del impuesto a las distribuciones personales, nos dijeron, bueno, vamos a ir por el lado del impuesto a la renta, en contraposición con el impuesto al patrimonio, en contraposición con el impuesto a los otros tipos de impuestos, ¿no? El IVA, que lo vamos a ir sacando. Pasaron 5 años y nos quedamos con el nuevo impuesto al IRPF que iba a recaudar 300 millones de dólares, y hoy está recaudando 1.100, 1.200. Y nos quedamos con el patrimonio, que encima lo aumentamos, y nos quedamos con el IVA, que nos lo bajamos. Y nosotros ahí lo que decimos es una cuestión de orientación. Impuestos tenemos que pagar. El que diga que va a sacar todos los impuestos a una campaña electoral, está mintiendo. Es una mentira. Lo que sí decimos es que es una cuestión de orientación. Y en ese sentido, si usted me dice a mí, prefiere bajar 2 puntos el IVA, o subir la franja del IRPF, o el impuesto a los jubilados, yo prefiero no bajar los 2 puntos de IVA, y que haya menos gente pagando el impuesto a las atribuciones personales y el impuesto a la jubilación. Y mantener un IVA que es relativamente alto, pero que es un impuesto que, bueno, se recauda a todo nivel. Pero además no llega, en definitiva, a donde tiene que llegar. Y me parece que es más sensato y por ese lado, porque además el IVA, fíjese, que lo bajan de 22 a 20, al bolsillo el uruguayo no llega. En cambio el otro, sí, subimos la franja, se siente más, se me ha focalizado, me parece que va por ahí. Y alienta el trabajo, sobre todo eso. Y además es como un seguro de vida a veces, el impuesto a la renta, en especial en los sectores productivos. Porque si usted tiene un impuesto fijo, póngale como el patrimonio, lo va a tener que pagar sí o sí, con independencia de si usted gana dinero o no gana dinero. Pero si usted tiene un impuesto a la renta, si tiene renta, lo paga. Ahora, si viene una crisis, como vino, no le da y no paga. Entonces el Estado se hace una especie de socio en lo que es el cobro de impuestos de la actividad de la producción. Pero entonces, a ver, para que me quede claro, esa orientación que ha planteado el Frente Amplio incluso de la administración pasada de Tabaré Vázquez, que no tuvo una discusión fuerte, de ir a impuestos directos en contraposición a los indirectos, que siguen siendo muy importantes, igual. ¿La comparte? Nosotros creemos en el impuesto a la renta a las empresas. Sí, nos parece que eso es compartible. No nos gusta el impuesto desde el año 1918, en el partido nuestro, porque Valle y Ordoni es en 1918, escribió una recordada columna en el diario El Día, no nos gusta el impuesto al trabajo, no nos gusta el impuesto al que trabaja y menos nos gusta el impuesto al que trabajó y a jubilado. En ese caso creemos que hay que ir más por el lado del IVA con una exoneración de los productos de la canasta básica, justamente para que nos lleve el impuesto al impuesto. Que lo que está planteado, o sea que no habría que instrumentar mucho cambio, digamos, y apuntar un IRPF con más exoneraciones. Es la posición clásica del Instituto Latinoamericano de Estudios Tributarios que hace 40 años en Latinoamérica, eso fue lo que se llama. Bueno, a ver, ¿cómo sería en un eventual gobierno partido colorado en el próximo periodo el relacionamiento con los sindicatos? Bueno, para nosotros es un punto vital y en el que estamos trabajando muchísimo. Estamos con un equipo que está liderando Fernando Escriña, pero donde hay sindicalistas, tratando de generar una cultura del acuerdo del Consejo de Salarios y no del conflicto. Nosotros vemos que quizás a veces se llega demasiado rápido al conflicto. Y a veces el conflicto no lo paga ni el gobierno ni el gremio, no pagan terceros. Entonces, nuestra relación ahí va a ser sobre todo de prevención del conflicto. Nosotros entendemos que plantear las relaciones de trabajo a partir del conflicto y no del acuerdo es un error. Sería como plantear las relaciones internacionales a partir de la guerra y no a partir de la diplomacia y el acuerdo. Entonces, el conflicto es una patología que tenemos que tratar que nunca surja. Y sobre todo tenemos que evitar que afecte a otros. Le pongo un ejemplo. El último conflicto en la educación. Los gremios legítimamente entendían que querían una mejora salarial. El gobierno entendía que había firmado un acuerdo a principio de este periodo de gobierno, que lo estaba cumpliendo. Se enfrentaron. ¿Quién perdió? Los alumnos y la familia. Es un fracaso, me incluyo, nuestro como sistema político, que los alumnos en las escuelas se hayan quedado sin clases, a veces sin merienda, sin desayuno y sin bandeja a mediodía. Jóvenes se hayan quedado sin horas de liceo porque no supimos resolver desde el sistema gremial, desde el sistema político un conflicto que terminaron pagando ellos. Eso es, para mí, lo fundamental. Y el relacionamiento de lo que puede ser un gobierno, que bueno, obviamente en cuanto al escenario político, seguramente eventualmente si el partido blanco o colegado lograran triunfar, sería un gobierno más de coalición. ¿Cómo sería el relacionamiento con los sindicatos? Los sindicatos pueden esperar de nosotros algo bien claro. Y digo los sindicatos, los gremios, los gremios de trabajadores y los gremios de empresarios. Nosotros no vamos a gobernar solo para los gremios de trabajadores ni solo para los gremios de empresarios, vamos a gobernar para todos. No queremos un gobierno corporativo de ninguno de los dos lados. Desde siempre no creemos en eso. Entonces nuestra relación con ambos va a ser una relación de escuchar, de conversar, de trabajar activamente con ellos para juntos encontrar formas de entendimiento que nos permitan crecer con total apertura. A mí me tocó en el año 2002 estar en el Ministerio de Industria y trabajé con ambos sectores de la economía de Uruguay, los gremios de trabajadores y los gremios de empresarios de la misma forma, la puerta abierta, conversando. Y tenemos un grupo que, les reitero, Lidera Fernando, pero tiene una cantidad de negociadores y tiene gente que está en los sindicatos, que es muy bueno que están elaborando eso. Y obviamente, ya le digo, Consejo Salario, ¿no? Consejo Salario los trajo el Presidente a mesa al Uruguay en el año 43. ¿Usted lo destaca a esas recorridas históricas porque intuyó que lo contrapone a, bueno, a una insistencia que hay desde el Frente Amplio de que los Consejos Salarios se reinstalaron a partir del año 85 con Hugo Fernández Faingold? ¿Se acuerda de eso? En realidad en el primer gobierno del doctor Sanguinetti. ¿Cuándo vuelve? Con Hugo Fernández Faingold. Se reinstalaron los Consejos Salarios ahí. Ahí porque después llegó el gobierno del doctor Lacalle y en el gobierno del doctor Lacalle se quitaron los Consejos de Salario y eso continuó y ahora volvieron en el 2005. Pero es una ley de amésaga. ¿Sabe qué? Disculpe, la deviación. Pero el gobierno de amésaga es un gobierno que debía estudiarse por la cantidad de cosas que trajo al Uruguay más importantes de las que nos imaginábamos. Se aprobó la ley de cooperativas agropecuarias, que no es poca cosa. La primera ley de cooperativas agropecuarias en ese gobierno. Se trajeron los Consejos de Salarios también. Hubo una cantidad de... El primer Estatuto del Trabajador Rural, ¿sabes? El primer Estatuto del Trabajador Rural también es de esa época. Fue un gobierno avanzada que a veces no se destaca todo lo que se tiene que destacar. Bueno, Bordaberri, ya seguimos. Hay más temas. Estamos en Carve en la 8.50 desde el Prado, del Epo Prado. Seguimos dialogando con el precandidato del Partido Colorado a la Presidencia, el senador Pedro Bordaberri. En el 8.500, el número de los mensajes de texto. Están llegando muchos mensajes y los invitamos a plantear preguntas, comentarios. Seguimos en Carve. Amigos, seguimos dialogando con el senador Pedro Bordaberri, precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado, líder de Vamos Uruguay. ¿Cómo está el campusero estar recorriendo habitualmente todo el territorio, verdad, las ciudades del resto del país? Me resiste un poco a decir el interior porque hay de todo, ¿no? Por ejemplo, hoy en Salto hay una ebullición bestial, ¿no? Los salteños están eufóricos con la delantera uruguaya, no es lo mismo lo que está pasando en Maldonado, seguramente hay preocupación ahí con el tema de la construcción, o en Cerro Largo, pero ¿cómo ve el campo en materia productiva en materia social? Yo creo que, esto lo definió Bárbaro, son distintas realidades que uno no puede decir, todo es lo mismo, ¿no? Yo veo en Salto un crecimiento enorme, no solamente en la actividad productiva, sino hasta en la actividad turística. Se va a inaugurar ahora en Arapey un hotel cinco estrellas, que es el mejor del Uruguay, ahora el 27 de septiembre, pero es impresionante. Uno llega ahí y dice, ¿qué está pasando acá? Porque parece, esos edificios se construían en la época de Punta del Este, que está pasando en Salto, en Arapey. O sea que es... Pero, este... Y uno va mal donado y ve un enlentecimiento en la construcción, en las operaciones, preocupación con el envío a los seguros de paro. Este... Y uno anda en la vuelta metropolitana, Canelones, este... En parte de Montevideo, el mismo en alguna parte de San José, la zona de Playa Pascual, etc., y ve otra preocupación. Yo pregunto mucho, sobre todo escucho y pregunto, y siempre hago más o menos las mismas preguntas, le digo, ¿cómo está la policlínica? ¿Hay ambulancia? Y uno encuentra, fuera de la zona metropolitana, en el interior, una gran preocupación por los servicios de salud, por la falta de los especialistas, se han muerto mujeres y niños en el portal de los hospitales por falta de especialistas. Por falta de algo tan básico como una ambulancia, a veces, en muchos pueblos del interior, hay preocupación. Y creo, hoy cuando hablábamos del resultado, creo que eso se tendría que hacer mejor, se puede hacer mejor. Pregunto mucho por la educación. Y ahí uno encuentra, quizás, la inversa, en la zona metropolitana, Montevideo, Canelones, tiene carencias mucho más grandes que las que encuentra en el interior. Y encuentra muchas mayores carencias a nivel secundario que a nivel escuela. Y ahí hay un problema grande en la parte educativa, sin lugar a dudas. Y lo que sí encuentra uniforme es grandes preocupaciones en materia de seguridad. Porque uno pensaba, la zona metropolitana, siempre más complicado, mal donado, que tiene algunos problemas también. Pero, estuvo en Lorenzo Gey, en la estación Queguay, 800 habitantes allá en Paisa Andorra. Sí. En Quebracho. La principal preocupación es la droga y la inseguridad. Y lo peor que sabe es quiénes son. Porque yo, uno... Tiene esos pavos chicos. Sí, es este muchacho que es así, que vino de Bella Unión, que se instaló, que lo llevaron dos veces preso, pero vuelve y cuando vuelve se le pegan a otros muchachos y es una mala junta y terminan enloqueciéndonos a todos. Pero no hay resultado. Y este... Entonces, le diría que hoy las tres grandes cosas a mejorar que están funcionando mal, en especial en el interior, es la salud, la educación y la seguridad. Evaluador, ahora más allá de estas cuestiones que han sido motivo de discusión política, el gobierno a través del MEDES está desarrollando obviamente un gasto importante en materia de asistencia a sectores muy vulnerables. ¿Cómo evalúa eso y qué impacto puede tener en esas otras cosas? Vamos por una cosa bien clara. Nosotros creemos que hay que ayudar. Hay que ayudar. Pero no se está ayudando a esas personas en situación de vulnerabilidad con lo que se está haciendo. Fíjese que hay 80.000 beneficiarios del MEDES hace 9 años. ¿Y qué le dice eso a usted? Que si usted hace 9 años le está dando dinero a 80.000 personas es porque no ha logrado sacarlas de esa situación de vulnerabilidad. Algunas han salido. El Ejercar dice bueno, hemos sacado algunas tarjetas. Hay 80.000 que siguen recibiendo. Para usted es poco. Pero ¿cómo? El crecimiento más grande de la historia del Uruguay en materia económica y no hemos podido sacar 80.000 personas que equivalen en realidad a 200.000 porque es el núcleo familiar es el que lo compone. Entonces, qué mensaje complicado además uno ve. Porque está el que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y está el que recibe el MEDES. Y entonces ese que recibe el MEDES se queda sin ir a trabajar. Y el otro que va a trabajar dice Bueno, hay mucha gente que además está diciendo el MEDES que está viendo que sus puestos suben y que bueno, aspira a tener más ingreso y ahí se enfrenta a la disyuntiva bueno, si yo paso a trabajar pierdo lo que tengo ingresado por el MEDES pero lo que gano no es suficiente. Entonces también hay un problema de ingreso. ¿Qué haría usted para desaltar ese nudo? Le pongo un ejemplo de eso que usted dice. En La Paloma hace unos años se hizo un llamado para 10, 12 puestos de trabajo. Sí. Habían 110, 120 beneficiarios del MEDES. ¿La Paloma de Urano o Rocha? No, La Paloma de Rocha. Rocha. Se presentaron dos de los científicos. Claro. ¿Qué es lo que llevaría? Le diría, mire, usted de 100 acá hay una posibilidad de trabajo usted está capacitado para hacerlo. Usted no se presentó entonces no tiene vocación de mejorar de trabajar entonces discúlpeme si no lo hace usted no tendría que recibir este beneficio. Pero lo que sí haríamos nosotros es lo que hizo Chile y eso es quizá lo más importante. Chile se sienta el Estado con el beneficiario del MEDES y le dice mire, yo lo voy a ayudar vamos a poner un plazo tres años, cuatro años pero usted tiene que comprometerse usted y su familia a adquirir todas estas habilidades esta formación que va a permitir que usted salga de esta situación. Entonces se hace una suerte de contrato entre el Estado y quien está en situación de vulnerabilidad para ayudarlo a salir. Es más difícil es más fácil decir anda a cobrar el MEDES y ya está. Hay muchos planes que el MEDES está haciendo de reintestación laboral de pequeños emprendimientos hay un apoyo ¿verdad? Seguramente visto del otro lado demostrador no es tan sencillo la gente a veces tiene costumbres culturas A mí me gusta también el plan de Junus de conocer a Junus No, no Junus es el Indio de la India el Banco de los Pobres el premio Nobel de la Paz y en eso es la generación de micropréstamos para microemprendimientos a grupos de personas y eso también quizás hay que aprovechar eso aprovecha mucho la situación actual usted también usted también recorre Nicolás y usted ve lo que está pasando en el interior del Uruguay donde por suerte cada vez hay menos patrones porque el que antes era un empleado póngale que se encargaba de la chacra hoy en día tiene una pequeña empresa que presta servicios de contratistas es su propio jefe esa es la cosa fascinante que tiene trabajar en la política programática para mí porque yo hablo con los asesores de la educación hablo con los asesores de la economía los asesores de la parte social y de la parte industrial entonces cuando uno va escuchando es como que va juntándolos en la propuesta entonces nos dice los de industria mire hoy un robot en Japón cuesta 150 mil dólares con los brazos eso significa 1250 dólares por mes 27 mil pesos entonces la parte del capital va a tender cada vez más a los robots no se enferman hay una cantidad y entonces ¿quién va a tener más trabajo en el futuro? el que sepa manejar los robots el que sepa construir los robots antes de lo que usted se imagine y yo me imagine se viene antes de eso y si no el que no está muy capacitado que pueda hacer el trabajo por menos el costo de un robot y mi preocupación frente a ellos y de que va a vivir la gente porque ¿cuál va a ser el futuro el empleo? y entonces dicen van a haber oportunidades enormes para los emprendedores por eso nos juntamos con los de la educación y les decimos los que están con la educación tienen que empezar a seguir formando seres humanos con valores seguir atendiendo la parte tecnológica pero traer también el espíritu de los emprendedores porque ese niño que hoy está en la escuela o el joven que está en el liceo el día de mañana su gran oportunidad va a ser ser emprendedor tener su propia empresita su propia ser su propio jefe y brindar servicios a terceros entonces en la educación hoy por lo que le va a tocar vivir en el mundo de mañana a los jóvenes tenemos que introducir ese concepto del emprendedor el que toma un riesgo el que pone una empresa es que está haciendo lo que usted y yo estamos viendo cuando andamos por los caminos de la patria que vemos la camioneta adelante con la baliza y atrás van un tractor un mosquito una cosechadora que van de lugar en lugar vendiendo vendiendo servicios y son pequeñas empresas como eran pequeñas empresas hace muchos años las comparsas de esquina ¿se acuerda? Claro que sí ¿se acuerda de eso? Claro que sí la economía va cambiando bueno además del agro en el software en la tecnología de información hay muchísimas profesionales uruguayos que están haciendo ese tipo de cosas pero además de eso lo que tenemos que saber que esa tecnología los niños que hoy están en la escuela y los muchachos que están en el liceo van a tener que aprender a manejarla y para eso fíjese empezamos hablando de la realidad económica y social del país y terminamos la educación y por eso nosotros decimos y nuestro equipo de educación dice cinco áreas de conocimiento inglés idioma 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 español porque uno tiene que saber comprensión lectora etcétera matemática porque esto es todo matemático ciencias físicas ciencias naturales esa es la básica de la formación y de ahí largarlos al mundo que cada uno siga su camino y existe una oportunidad enorme para ellos por eso le digo lo fascinante de la actividad política a mí de las cosas que más me entusiasman es cuando uno habla con los de ciencia y tecnología habla con los de industria los de economía trae los de educación los mete en un lugar y empiezan a y hay procesos que se convocan unos a otros es buenísimo el cordobrer lo vemos muy entusiasmado con estos temas pero la política hay que exige aterrizajes y embarrarse déjeme soñar déjeme soñar en este regalamos un sol bueno en materia de fútbol vamos bien la convención departamental colorada de montevideo y aterrizamos el tema de la operación de la operativa política más de de la militancia colorada en este caso bueno arrancó la convención el fin de semana pasado y este próximo fin de semana hay que votar para ver si se aprueba el acuerdo con el partido nacional ¿cómo viene? ¿cómo ve el panorama? lo primero nosotros queremos mejorar montevideo creemos que montevideo puede estar mejor montevideo era una de las grandes capitales de sudamérica cuando río janeiro era la capital de brasil con buenos aires santiago y montevideo éramos y hoy no lo somos y hoy vivemos una ciudad que le falta inversión que le falta que tiene problemas muy graves en cuanto a la limpieza en cuanto al transporte en cuanto al tránsito ustedes lo tienen que estar viendo en montevideo hace no mucho era 15 minutos 20 minutos cualquier punto de la ciudad y hoy en día son 45 minutos una hora y el transporte público circula a los ómnibus a un promedio de 10 kilómetros por hora ¿usted vive a 10 kilómetros de su trabajo? no dos una para venir otra para venir por supuesto de la vida de los uruguayos que lo estamos sacando que podrían estar con la familia etcétera si fuéramos más eficientes así que hay un lindo desafío para volver a colocar a Montevideo ahí para eso nosotros queremos que tenemos una buena propuesta pero queremos que sea viable y en ese sentido hemos encontrado dentro de la legislación electoral una buena posibilidad pero que tiene que ser aprobada no solo por la convención por una mayoría muy especial de la convención ¿no? es algo que nunca se hizo la elección de este sábado es un desafío enorme casi tan grande como el que tenía hace tres partidos Tavares y estamos igual de nerviosos y preocupados unos 600 convencionales tiene que ser 400 y pico 402 sobre 602 y es realmente mucho nunca se hizo ¿qué le diría al Colorado convencional o la gente que está en su partido que puede tener alguna duda de si realmente esto es el camino debe haber mucha gente con muchas dudas por eso que estos días son tan importantes porque seguramente hay muchas personas que pueden decir bueno esto empieza a desdibujar lo que han sido los perfiles históricos ¿no? no el otro día lo hablamos cuando en el balotage del año 99 quedó el doctor Jorge Valle y el partido nacional lo apoyó no se desdibujó nada ¿no? y nadie le dijo a los votos que el partido nacional no vengan porque nos desdibujamos y votamos juntos en ese balotage en la vez pasada yo claramente dije creo que hay que apoyar al doctor Lacalle y no por eso me desdibujé yo lo que le digo es que en realidad en el objetivo estamos todos de acuerdo todos queremos tener un intendente colorado para que haga todas estas cosas a las que me refiero de decir en el gobierno Montevideo lo que discutimos es en el mecanismo para lograrlo nosotros proponemos un mecanismo que nos hace competitivos y que quizás no asegura nada pero nos da la posibilidad de ganar una elección quienes están en contra proponen un mecanismo que es seguir como hasta ahora y es el que hace 5 elecciones venimos intentando y no tenemos éxito en realidad en el objetivo estamos de acuerdo la diferencia es exclusivamente en el mecanismo electoral para lograrlo y a eso les digo bueno ya probamos 5 veces con el mecanismo que ustedes proponen vamos a probar una vez porque esto es por una sola vez es una prueba con el mecanismo que le proponemos nosotros y se puede ir dentro de ese nuevo lema ese nuevo partido bueno el nacionalismo irá con su candidato un partido colorado con su candidato por eso no hay desdibujamiento ninguno el partido colorado va a tener su candidato va a tener un candidato un candidato dentro del lema un candidato y el partido nacional va a tener un candidato no puede ser una complicación eso también obligar a que sea un candidato solo porque antes iban con varios si no porque fíjese que en definitiva lo que ha pasado en los últimos tiempos es que la convención este ha designado un candidato me pasó a mi en el año 2005 cuando fui candidato fui candidato único y tuvimos una muy buena votación votamos se acuerda 27% en Montevideo después venido una votación del 8% y este y en la última elección no lo hicimos pero la gente lo hizo espontáneamente porque votaron a Ney Castillo este el 95% de los que votaron al partido colorado votando un costo allí no hay el desafío es lograr esos 400 votos el desafío es ese siempre y sobre todo quizás lo más lindo que nos queda es que el partido colorado es el único que define esta cosa como la estamos haciendo ¿no? es decir discutimos convención y llevamos a votar es realmente a veces se nos critican de la vida interna de los partidos etc esto es vida interna ¿habló con Amado? si, si claro Amado va a votar va a votar a favor si, si Amado Amado es un hombre de Vamos Uruguay que siempre que ha discrepado si ha quedado minoría ha aceptado lo que resolvió la mayoría democráticamente y él me dijo que y lo iba a acompañar con su voto lo que habla este muy bien de sus convicciones democráticas ¿no? porque si se reúne por más que no está de acuerdo y se resuelve algo el me dijo que iba a votar y hay algunos convencionales él también San Eduardo Pedro Borraberri precandidato del Partido Colorado a la presidencia muchísimas gracias por estar en Carve y bueno eventualmente seguimos hablando gracias Nicolás un placer